Música 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 de la copa, de la copa, y todos van a velar para que de la copa, y más dos de la copa, de la copa, de la copa, de la copa. ¡Hueva, vuelva, vuelva Chumita, suavemos! ¡Abre, compadre! ¡Y arriba, arriba las mujeres! ¡Sés a los padres! ¿Dónde están las mujeres solteras hoy en esta noche? A veces levanten las manitas de mujeres solteras. Queremos hablar por ahí a las mamitas de honor De los novios que vean no más como bailan las mamitas de la Bajol Madre En San Luisos, en nuestros caballeros de la Bajol Madre ¡Hala, saludos, saludos! Seguimos bailando, papá, de hoy esta noche Venimos para acá, nos vamos a cariño Y a todos los caballos, con los solas, con los solas y bueno No te vas a que se acojoro 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 ¡Vamos! 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 Y ahora vamos con esto, aunque es original también el grupo Pantano Musical, el disco número 4, para todos aquellos que usan tanguita. o hilo dental que ya pueden encontrar en todas las redes sociales que están nada más y nada menos con el precio bien accesible a 99 centavos cuéntale bueno no sí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!